hola mis chiritos cómo están espero que se encuentren muy bien en este vídeo vamos a hablar sobre las nuevas casas que están disponibles mis chiritos al momento que estoy subiendo este vídeo quedan 10 días para comprarla recuerden que aquí está la nueva sección la pestañita casa diseños si la adquieren o la buscan por los paquetes online la primera casita de la que vamos a hablar es esto y chicos estoy muy contenta estoy muy emocionada por cosas importantísimas bueno aquí hay varios objetos varios objetos de paquetes online y viene desde el inicio de la casa bueno las columnas me encantaron no recuerdo en qué emisión llegaron pero sé que ahí están y son súper bonitas y útiles mis chiritos como les decía entrando a la casa van a encontrar este arbolito de navidad este vino en un paquete online en diciembre el paquete online se llamó cabaña navideña muchos de ustedes me reportaron que este otro arbolito también es de un paquete online la verdad no recuerdo qué paquete es pero ustedes pueden ir viendo qué objetos de esta casa les puede ser útiles o que no los tengan porque fue de alguna misión este pavo es del banquete familiar es un pavo en tono claro en alguna misión de navidad nos dieron pavo pero este es otro y esta estufa también viene en este banquete familiar así que aquí están estos objetos que son de paquetes online además este florerito que está súper bonito no recuerdo de qué paquete online es pero creo que es un paquete online algo antiguo pero está súper bonito este florerito obviamente ustedes pueden ir viendo con calma qué otros objetos hay que ustedes no tengan de alguna misión o de algún paquete online la verdad es que esta casa está muy bonita está con maximalismo safari está súper decorada hay muchísimos objetos está súper bonita a mí me gustó esta casa y su decoración hay bueno mi chiritos algo que se me olvidaba en el baño en el baño vamos a encontrar este retrete este es de un paquete online de la actualización pasada que se llamó baño de western aparte de este WC vamos a tener también el tocador en esta casita de verdad muchas gracias a esa persona que puso estos objetos en esta casa porque va a ser de mucha utilidad para todos los que jugamos y no pudimos adquirir esos paquetes también está esta bañera esta tina que tiene que ver en de este mismo paquete online la puerta de los baños tiene tienen que ver con la actualización pasada del rancho moderno así que si no lograron hacer alguna misión pues aquí lo pueden adquirir aquí está la otra tina también del paquete online baño western también está un retrete de este mismo paquete y mis chiritos también otro lavamanos en otro tono de este mismo paquete pero lo que más me emociona ir a lo que les decía al inicio de este vídeo es lo siguiente este paquete online tuvo una animación nueva sobre todo con este objeto con este lavabo y se llama afeitarse al adquirir ese objeto a través de esta casita pues van a tener esa animación y yo lo comprobé con este sim la verdad es que eso me hace a mí muy feliz seguramente a ti también te hará muy feliz así que haz el esfuerzo por comprar esta casita corre 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 a comprarla lo más pronto y no te pierdas estos objetos porque están increíbles si tienes otro objeto pues déjamelo en comentarios y les digo chicos estén muy atentos al canal porque les voy a estar mostrando otros objetos exclusivos de otras casitas que están en este momento en el juego así que si no te puedes esperar a mi próximo vídeo ve a ver todas las casitas que ya están disponibles en el juego de los sims free play te mando un fuerte abrazo de gozo te quiero muchísimo y gracias por ver este vídeo hasta el final nos vemos en el siguiente vídeo bye